de seguridad han captado el momento en que un delincuente asalta a una mujer que se encontraba sentada afuera de su negocio. Ahí están las imágenes, ¿no? Va al delincuente, le roba el celular, la mujer sale corriendo, hay una niña en escena, ¿no? Que no entiende qué era lo que estaba pasando. El sujeto termina subiéndose a esta mototaxi y huyendo rápidamente del lugar. Así que, atento, ¿no? Esta mujer estaba sentada de espaldas a lo que estaba ocurriendo en la calle cuando de pronto esta mototaxi con dos delincuentes aparece en escena.